Yasmina Reza es la autora de Art, la exitosa y multipremiada obra que interpretaron en la Argentina Ricardo Darín, Germán Palacios y Oscar Martínez. Ahora se estrena en la Argentina su última obra, Tres Versiones de la Vida. Mirá. Es una comedia dramática, es una obra donde una situación se repite tres veces. Es una cena a la cual Paola Crum y yo invitamos a Luis Luque y a Carola Reina. Es una cena muy importante, dependemos de Luis Luque para que me dé un ascenso a mí. Son esas situaciones que uno planea mucho antes y que después uno evalúa mucho qué hizo mal o qué podría haber hecho de otra manera. Es un estudio de las conductas humanas, tiene como esos contrastes la obra para mí. Pareciera que habla de temas elevados pero lo cuenta a través de los chiquititos, a través de los chiquititos cuenta los elevados. Me parece que esa es la inteligencia de la obra. Yo empiezo el primer acto, estoy por entrar al escenario y veo que tengo una media corrida. Y a mí ya llegar con una media corrida determina absolutamente, modifica el estar. Mi personaje en la primera situación tiene dificultades por problemas que tenemos con mi pareja, una discusión previa e inoportuna antes de que ellos lleguen. El chiquitito queda parado en un mal lugar, queda mal parado en su autoestima. Entonces la situación se convierte en un chupamedias a una escala monumental por su inseguridad y por la situación. Y de alguna manera casi parece otro personaje en la segunda en la cual él domina mejor esa situación inicial porque otros hacen otras cosas. Sonia es un personaje, ella es muy inteligente, es súper fría, es muy dura, es muy ambiciosa, tiene una gran avidez por el poder, le gustaría tenerlo, le gustaría ocupar un lugar, no tuvo como esa suerte. Y entonces frente a un personaje de poder como el que hace Pipo, que es como de quien se supone que ella y su marido necesitan, se coloca de diferente manera frente a eso. Es un tipo que tiene poder, que va a una situación donde hay alguien que no necesita él para crecer. Entonces este tipo puede maltratarlo, puede subestimarlo, puede confrontar mano a mano con él, depende de cómo se pare el otro. Y también puede acompañarlo y ayudarlo y llevarlo a una realidad paralela, aunque estén en desacuerdos absolutamente ideológicos por generación o por lo que sea. El personaje es siempre el mismo, lo que pasa que es como... está modificado por las circunstancias. O sea, probablemente en un día que esté bien, tomando vino, bueno, vas a ver otra parte, tiene que ver con una parte más volada, más esperanzada. Yo creo que uno es uno a partir de las decisiones que toma. Por un lado uno ve eso en la obra y a la vez uno ve que algunas de esas decisiones ni siquiera son tuyas. Porque un poco el juego de los cuatro personajes es como ella, como autora, genera un cambio en uno, que ya modifica al otro y eso modifica al otro. Y las escenas se convierten en otra escena por una pequeña cosa, ¿no? Acá es cómo se para el hombre. Eso cambia y genera una realidad nueva y circunstancias nuevas.